Hola muchachos, ¿cómo están? Mucho gusto para los que no me conocen, bienvenidos a mi canal. Yo soy Oscar Alejandro y déjenme decirles que estoy muy emocionado, porque estoy a punto de contarles mis 10 secretos para triunfar en YouTube. Déjenme decirles que estamos pasando por el mejor momento de visualización en la plataforma justamente en este instante. Y estoy seguro que si sigues al pie de la letra los 10 consejos que te voy a decir, no solamente vas a tener cientos de reproducciones, sino cientos de miles y ¿por qué no? No, millones de reproducciones al mes, como es mi caso, y puedan convertir su pasión también en su trabajo como yo lo hago. Así que les voy a contar algo. He organizado este video como una especie de ranking, comenzando en el puesto número 1, que es un consejo que probablemente muchos se imaginan, pero cuando lleguemos a la posición número 10, les voy a contar la estrategia secreta que muchos no conocen y que les va a hacer volar así, como un cohete, como esta franela, sus videos y que todo el mundo los vea y aparezcan en los recomendados de esta plataforma. Así que quédense hasta el final de este video, porque justamente al final les voy a contar ese truquito extra que nadie les cuenta. Así que papel y lápiz en la mano y presta mucha atención, porque estamos a punto de comenzar. Para comenzar, el consejo número 1 es que deben definir de qué se va a tratar su canal. Los canales de YouTube más exitosos tienen temas definidos como, por ejemplo, tecnología, cocina, deportes, maquillaje, viajes. Mientras el concepto esté más definido, más personas van a llegar y suscribirse a su contenido. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Pónganse que ustedes logran posicionar uno de sus videos en los recomendados de YouTube y llega nueva audiencia a ese video. La gente lo va a ver completo y luego va a stalkear, va a investigar los de qué se trata. Obviamente su canal debe estar bien definido como, por ejemplo, un banner que explique de qué se trata sus videos, cada cuantos los publican y el resto de la estructura de los videos debe tener una imagen que los identifique fácilmente. Un increíble consejo que yo les recomiendo pongan en práctica es que hagan una primera lista de qué pudieran tratarse sus 10 primeros videos. Esto es fundamental para ver si, por ejemplo, si van a publicar videos todos los domingos, una vez por semana, ustedes van a tener un canal que al menos va a durar dos meses y medio, ¿verdad? Lógicamente, les aconsejo que el tema principal que ustedes escojan les dé inspiración infinita. Porque si el canal no les aguanta 20 videos, entonces, ¿qué va a pasar en el video 21? Lógicamente, el canal, los temas se les van a acabar. El segundo consejo es que cuando ustedes estén grabando un video, nunca pueden dejar de decir, ¡Ey! Dale me gusta con la manito, regálame un like, quiero saber tu opinión, comenta aquí en la parte de abajo, suscríbete a mi canal en el botón rojo o, por ejemplo, compártelo con tus amigos. Esto es importantísimo y aunque ustedes no lo crean, si ustedes no lo dicen, la gente naturalmente no lo hace. Pareciera que las personas no están acostumbradas a realizar este tipo de acciones y que son fundamentales para ayudar al video a que se posicione en la plataforma para que de alguna manera el algoritmo, que es ese cerebro, esos datos maravillosos y mágicos que están allá en la sede de YouTube, digan, ¡Ey! Este video le está gustando a muchísima gente. Hay que ponerlo en los recomendados. Invitar a la gente para que deje un comentario y naturalmente el algoritmo se comienza a mover. Es muy fácil, como por ejemplo, pueden plantearle una duda a la gente que está viendo este video, como por ejemplo, estoy usando esta luz azul. ¿Qué les parece? ¿Será que lo pongo roja, la cambio amarillo o será que utilizo verde o azul está bien? Comenten aquí en la parte de abajo. Obviamente esto va a generar controversia, opinión por parte de todos ustedes y naturalmente se van a generar comentarios en la parte de abajo del video que van a ayudarle a la plataforma a decir ¡Bum! Mucha gente está comentando aquí, hay que recomendar este video. Y no menos importante, el hecho de compartir. Cuando ustedes comparten el video y utilizan ese botoncito que está allí, va a ayudarlo a que el video lo vean, por supuesto, en cadenas de WhatsApp, bien sea también en el muro de Facebook, y el video vaya llegando naturalmente a sus amigos que también son nuevos suscriptores y que obviamente como creadores a nosotros nos gustaría conquistar. Y hablando de compartir, llegamos al puesto número 3. Y es que nosotros, como creadores de contenido, debemos producir videos que a la gente genuinamente le provoque compartírselo a sus amigos en otras redes sociales como por ejemplo Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y por ejemplo cadenas de WhatsApp. Y es que obviamente cuando la gente ve cada uno de nuestros videos y dice ¡Wow! Amigo, tú tienes que ver esto que es demasiado genial. Nosotros podemos comenzar a crecer de nuevas audiencias. Porque por ejemplo, cuando estamos desde cero, nuestros primeros seguidores van a ser obviamente nuestros amigos. Pero nosotros queremos que genuinamente nuestros amigos se lo compartan a sus otros amigos. Y es que ese hecho, el de que personas desconocidas compartan el contenido de algún creador de YouTube, sucede únicamente cuando ese video tiene contenido de valor. Un video tiene contenido de valor si nosotros pudiéramos ponerle precio a ese video. Si para verlo nosotros pudiéramos cobrar por él, es decir, como por ejemplo ver una película. ¿Nosotros por qué pagamos por ir a ver una película al cine? Porque nos entretiene, porque nos hace reír, porque nos da terror, porque sin duda alguna causa en nosotros algún tipo de sentimiento. Obviamente, nosotros como creadores debemos imprimirle nuestro sello para que sea tan genial que la gente se lo comparta gratuitamente. Ese es el mejor pago que nosotros podemos recibir por parte de nuestros seguidores. Y es así cuando nosotros, personas que comenzamos en YouTube y que probablemente teníamos 100 seguidores, nuestros amigos, va comenzando una reacción en cadena en el que no solamente son 100, sino son nuestros amigos de nuestros amigos y los amigos de esos amigos y amigos amigos, hasta que son 200, 300 y llegamos a 1,000 suscriptores. Y por eso llegamos a 10,000 suscriptores, porque lógicamente las personas se comienzan a compartir nuestros videos y se genera como un efecto de bola de nieve. Eso únicamente ocurre cuando nuestro contenido da algo. En el puesto número 4 para ganar muchos suscriptores es hacer colaboraciones. Una colaboración es cuando nosotros, por ejemplo, invitamos a otro YouTuber a nuestro canal y yo logro que ese otro YouTuber me invite al mío. Esto con el único objetivo de lograr que nuevas audiencias nos conozcan. Obviamente, ustedes están acostumbrados a que, por ejemplo, me ven a mí, pero de repente yo les presento a otra persona y ustedes dicen ¡Ey! El fulanito de tal también tiene un canal. Les estoy dejando aquí su vínculo en la parte de abajo para que se suscriban al de él. Y ahora YouTube tiene una función fabulosa de que en el título del video se coloca la mención, el arroba otro canal de YouTube. Es simplemente para hacerles más fácil el proceso de que ustedes le den clic ahí directamente y vayan directamente a ese otro canal de YouTube. Ahora, como se podrán imaginar, no es nada fácil lograr una colaboración de YouTube. No es simplemente como mandarle un email a otra persona ¡Ey! Oscar, ¿puedo aparecer en tu canal? Porque yo considero que lo más natural para que se haga una colaboración es que haya respeto y admiración mutua entre esos colegas. Y lo más interesante del tema de las colaboraciones es que nunca podemos olvidar que a veces somos el YouTuber grande, otras veces somos el YouTuber chiquitico y, por ejemplo, nosotros quisiéramos aparecer en un canal gigantesco de millones de suscriptores, de 10 millones de suscriptores para que muchas personas nos lleguen a nosotros. Pero a veces somos el YouTuber grande y muchos colegas que están comenzando quieren aparecer en nuestro canal. En ese caso, ¿cuál es para mí el requisito de lograr una colaboración con un YouTuber que tenga menos suscriptores que yo? Pues al menos poder confirmar que esa persona es un buen creador, que se esfuerza por hacer sus videos, que tiene contenido realmente interesante, porque al final cuando uno hace una colaboración también está nuestro nombre por delante. Y obviamente no podemos recomendar canales que ni a nosotros mismos nos gusten. Entonces es un tema bastante interesante que siempre debemos tener en cuenta. El consejo número 5 es que siempre estén pendientes de la calidad de su video. Si bien es cierto, en estos momentos podemos comenzar nuestro canal grabándonos con nuestro propio celular y no hay excusa porque esto se ve increíble. Yo les aconsejo que, por ejemplo, si al principio no tienen una buena iluminación y pueden grabarse frente al sol, vayan invirtiendo en sus equipos porque eso ciertamente se nota. Yo, por ejemplo, comencé grabando con mi celular, pero cuando comencé a ganar dinerito en mis videos de YouTube, compré una cámara, compré un lente. Por ejemplo, en este momento estoy grabando con uno de 50 milímetros que genera esta profundidad de campo hermosa. Me compré este aro de luz. Invertir en el audio es muy importante. Por ejemplo, yo tengo en este momento un micrófono de balita para que mi voz se escuche perfecta. Tengo backlight. Invierto, por ejemplo, en un banco musical para nunca caer en strikes de derechos de autor por copyright y poderles tener a ustedes la calidad sonora que esto se merece porque la calidad realmente se nota. Ahora, ciertamente el contenido y la información que ustedes vayan a dar es mucho más importante. Y créanme que cuando un video es bueno, no hace falta todo esto. Si provoca mover el sentimiento de los demás, es suficiente. Créanme que la calidad, amigos, también es bien importante. En el puesto número 6, y aquí nos adentramos en esos consejos bastante interesantes y que muy pocos les recomiendan para que su canal funcione, es que hagamos uso de esas nuevas herramientas que YouTube ha dispuesto para nosotros para que esta plataforma se convierta y vaya mucho más allá que en una simple distribuidora de videos. YouTube también se quiere convertir en una plataforma que nos atrape en todos los sentidos. Y no sé si ustedes se han dado cuenta que en nuestro canal, en la parte de arriba, se encuentra la pestaña de comunidad. Ese lugar es en el que podemos interactuar con nuestra audiencia, bien sea haciéndoles preguntas, encuestas, posteándoles fotos, anunciando que hay un nuevo video. Ese lugar está creado para que nosotros interactuemos con nuestros suscriptores. Y lógicamente nosotros como creadores, mientras más uso le demos a esas herramientas, el algoritmo de YouTube va a comenzar a recomendarnos a nuevas personas. Otra herramienta novedosa es que ustedes hagan uso de las historias de YouTube. ¿Les suena familiar ese nombre, verdad? Como las historias de Instagram. Bueno, es exactamente lo mismo. Las historias de YouTube se encuentran en la aplicación de celular. Ustedes simplemente hacen clic ahí en la parte de arriba en el icono de la camarita y ahí van a ver subir video, en vivo, historia. Y simplemente se graban. Es exactamente igual. Se comunican con sus suscriptores y según las personas y las recomendaciones de dentro de la plataforma, los creadores que utilizan las historias de YouTube consideran que tienen un 20% más de visualizaciones que los creadores que no las utilizan. En el puesto número 7, simplemente quiero recordarles que YouTube y Google son exactamente la misma compañía. Y recordar esto nos puede ser muy útil porque cuando nosotros no sabemos qué video crear, simplemente debemos de pensar qué es lo que la gente está buscando en Google. Y aunque ustedes no lo crean, los videos que nosotros producimos se cuelan en las búsquedas de Google. Para que eso suceda, simplemente debemos ponerle a nuestro video un título que se parezca probablemente a una búsqueda que la gente haga en esta plataforma. Me refiero a Google. Si, por ejemplo, nuestro canal es de viaje y queremos producir un video sobre Nueva York, muy probablemente sea un buen título ponerle qué hacer en Nueva York a nuestro título de nuestro video en YouTube porque habrán muchas personas alrededor del mundo que vayan a Google buscando qué hacer en Nueva York. Es decir, que si hace Max esa búsqueda, Google muy probablemente le va a sugerir nuestro video a esas personas que están buscando. Obviamente, para que esto suceda también de esa manera, no solamente tienen que ayudar al video con el título en la parte de arriba, sino ponerles las etiquetas que a sus videos los relacionen con estas búsquedas. Y yo les voy a recomendar en este momento dos herramientas para descubrir qué etiquetas poner, porque esa es otra pregunta. ¿Cuáles son las etiquetas que tú recomiendas? No son las etiquetas que yo recomiendo, son las etiquetas de las búsquedas que las personas hacen en Google. Para eso, yo les recomiendo que se descarguen a su ordenador los complementos TubeBooty o BitIQ. Por cierto, este video no está siendo patrocinado por ninguna de estas compañías. Estos complementos son analizadores de etiquetas. Vamos a hacer un ejercicio sumamente fácil. Si, por ejemplo, quisieran hacer un video que se titule Consejos de Maquillaje Fácil, bueno, muy bien, se bajan el complemento, buscan en YouTube Maquillaje Fácil y el resultado que les arroje ese complemento son las etiquetas que ustedes les van a colocar a cada uno de sus videos. Y así van a ver cómo ese contenido que ustedes produzcan se va a elevar como la espuma y se va a colar en la búsqueda de Google. Llegamos al puesto número 8 y presten mucha atención con este consejo porque es valiosísimo. Para que YouTube recomiende sus videos y lo coloque en la página principal y miles de personas alrededor del mundo llegan a nuestro canal, tienen que hacer que nuestros suscriptores lleguen y consuman la mayor parte del video, por no decir el video completo. ¿Y para qué? Porque el objetivo principal de esta plataforma es que nosotros, los suscriptores, los usuarios, estemos aquí la mayor cantidad del tiempo posible y evitar que nos salgamos de la aplicación. Por ejemplo, si nosotros producimos un video y no logra atrapar a las personas en los primeros minutos, el algoritmo va a decir, este video es malo y no lo voy a recomendar. Pero sí, por lo contrario, imagínense ustedes logran producir un video de 20 minutos, 30 minutos, una hora, ¿por qué no? Y logremos que las personas estén allí y no se distraigan. YouTube va a decir, o el algoritmo, mejor dicho, yo quiero que este video lo vea todo el mundo. Y esta es una de las preguntas que más me hacen en mis asesorías personalizadas. Oscar, ¿cuánto deben durar los videos? Realmente no hay una respuesta. O mejor dicho, sí, imagínense que ustedes hacen un video de media hora tan genial que logren atrapar al público todo ese tiempo. Déjenme decirles que ese es un video garantía que millones de personas alrededor del mundo lo van a ver simplemente por el hecho que YouTube lo va a elevar al tope de las recomendaciones. Entonces, la respuesta es la siguiente. Hagan un video largo o muy bueno que logre atrapar a la mayoría de las personas la mayor cantidad del tiempo posible. Para lograr que las personas vean el video la mayor cantidad del tiempo posible, hay varias estrategias. Bueno, por ejemplo, que el video tenga una trama, un guión y todo un sentido que la gente se quede atrapada viendo con la edición y que sea así sumamente emocionante. Bueno, si ustedes son cineastas y pueden lograr eso con una muy buena historia, pues genial. Una estrategia un poco más sencilla la acabo de aplicar justamente en este mismo video pidiéndoles al principio la frase, bueno, quédense hasta el final porque les voy a dar un consejo de oro que ustedes van a aprovechar hasta el final. Lógicamente la gente va a estar pendiente de todo el video y eso va a generar que el video tenga una muy buena retención de audiencia. Me estoy riendo porque estoy revelando un propio secreto que yo mismo acabo de aplicar en este mismo video. Y otro consejo que si ustedes siguen este canal se darán cuenta que siempre aplico es colocar un adelanto del momento más importante de ese video que a lo mejor se encuentra al final y lo pongo justamente al principio y le coloco más adelante. Eso simplemente como para lograr decirle a la gente ¡Ey! Este momento súper cool va a suceder. Obviamente no digo cuándo y yo preferiblemente lo coloco al final para que la gente se quede viéndolo allí la mayor cantidad del tiempo posible. Créanme queridos amigos que si ustedes siguen este consejo al pie de la letra van a lograr rapidito que su video suba como la espuma. Llegamos al puesto número 9 y como ya les dije anteriormente lo último que quiere YouTube de nosotros es que abandonemos la plataforma y nos vayamos para otro lugar. Es decir que como creadores tenemos la responsabilidad de que si queremos triunfar debemos hacer que nuestros suscriptores se queden aquí y no se vayan a ninguna otra parte. Para eso hay varias estrategias. Por ejemplo, en la parte superior de nuestro video fijar un comentario de nosotros que digan ¡Ey! Si a ustedes les interesó este les recomiendo la segunda parte y le dejan el vínculo allí. Otra herramienta que funciona muchísimo es el uso de las populares tarjetas. Ustedes han escuchado cada vez que decimos ¡Ey! Les recomiendo ese video que está saliendo ahí en la parte de arriba. No importa si es un video de nosotros o de otro creador siempre y cuando haga que las personas se queden aquí dentro de YouTube y siga consumiendo videos eso está sumamente bien. Otra cosa que funciona muy bien para que la gente se quede aquí dentro de YouTube es el uso de las pantallas finales. Sí, por ejemplo, cuando aparecen esos videos ¡Ey! Video recomendado o video anterior siempre y cuando genere que las personas se le den clic allí y continúen como en un bucle sin fin quedarse dentro de YouTube todo funciona. Caso contrario, otra cosa que no funciona para nada es cuando nosotros los creadores por ejemplo, les recomendamos una cosa que está fuera de YouTube. Por ejemplo, ¡Ey! Compren la cámara que uso les estoy dejando el vínculo aquí en la parte de abajo. ¿Qué va a generar eso? Lógicamente que cada uno de nosotros se vaya directamente al vínculo abandone el video y se vaya a esa otra página web. Va a lograr lo que YouTube no quiere. Que nos salgamos de aquí. Llegamos al puesto número 10 y queridos amigos, presten mucha atención porque la visualización de su video en un alto porcentaje depende nada más y nada menos que de las miniaturas. Esto parece obvio pero es un detalle que ustedes no pueden pasar por alto y nosotros podemos ser productores de videos podemos ser excelentes presentadores el video puede quedar una maravilla pero si esa miniatura no logra atrapar a sus suscriptores y no logran que hagan clic en el video hay un porcentaje aquí en el algoritmo de YouTube que se llama tasa de clic. ¿Cómo funciona esto de la tasa de clic? Por ejemplo, YouTube muestra el video a 100 personas y pónganse que es un excelente contenido que está editado increíble que se gastaron miles de dólares produciendo pero si por alguna manera la miniatura no convence no es bonita, no es atractiva o el título no la complementa déjenme decirles que obtendrá una tasa de clic muy baja y el algoritmo de YouTube va a decir Ey, por alguna razón la gente no le provoca darle clic al video entonces no lo voy a recomendar. Queridos amigos no dejen al azar este tema puede ser tan o más importante que la producción del mismo video. Ahora, estoy seguro que si llegaste hasta aquí es porque quieres saber cuál es ese consejo adicional que te tengo para que triunfes en YouTube. Bueno, te quiero contar por si no lo sabías que diseñé especialmente para ti un curso online que puedes encontrar ya mismo en Tiza Club. El vínculo lo vas a encontrar en la parte de abajo de este video y te diseñé varios capítulos personalizados para que puedas seguir paso a paso y que tengas un canal no solamente con éxito sino que puedas convertir de esta tu pasión en tu trabajo. Ahora, si tienes preguntas bastante específicas y quieres que te las responda en vivo, en persona podemos agendar una asesoría personalizada online. Simplemente puedes agendar una cita escribiéndome a mi correo electrónico Oscar arroba Oscar Alejandro punto net y por ejemplo si vives en Miami inclusive la asesoría la podemos tener en persona acá en cualquier lugar de la ciudad. Así que, ¿qué estás esperando? Estoy seguro que es un momento increíble para que comiences con éxito en YouTube. El momento es ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!